Ok Aliexpress, mi nombre es Tomás Sánchez Gómez y esta es mi tableta Mi tableta PC Ainoe Novo 7 pulgadas De la caja Y la tableta que recibí Y mi nombre Mi nombre, mi nombre es Tomás Sánchez Gómez Ok, este es mi problema The power on tablet PC Bueno, tenemos la Está iniciada la tabla Y tenemos un error de memoria Vemos la fecha Que es martes 12, 13 de noviembre Bueno Ahí vemos This is my problem Aliexpress Please Help me Bueno El paquete llegó de Oaxaca Aquí tenemos el paquete Mi nombre Aquí tenemos al proveedor de China Llego por DHL Aquí Puedo Mecredi Que No 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 ¡Suscríbete al canal! el touch, la pantalla la pantalla touch no responde solo pido aliexpress o al proveedor que me ayude porque el proveedor ya platique varias veces con el y me dice que cambie el firmware que cambie el software de la tableta pero nunca se resuelve el problema pues siempre sigue siendo lo mismo tiene un error, cuando se inicia tiene un error de la memoria ok aliexpress este es mi problema y y y